y en un solo paquete pueda emitir a la comisión y de esa manera se pueda modificar algunos articulados. En el artículo 3 de esta reforma se habla sobre el periodo de prueba. Ahora, en todo contrato de plazo indefinido, cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba de duración máxima de 90 días. ¿Cómo es eso que es indefinido, pero le ponen 90 días? Y no solamente eso, ojo, únicamente para el caso de los contratos de servicio doméstico o trabajo remunerado del hogar, el periodo de prueba será de hasta 15 días. Se dice que es indefinido y ahí ustedes ponen tiempos. Señora Presidenta de la Comisión. Podríamos estar de acuerdo, si es que fuera factible, tal como dice la ley orgánica de la función legislativa, votar artículo por artículo. Podríamos votar a favor el tema del décimo tercero, décimo cuarto sueldo. Pero en el artículo 23 de esta reforma se dice de que los límites de brechas remunerativas el Ministerio Rector del Trabajo podrá establecer a través de acuerdo ministerial límites a las brechas salariales entre la remuneración máxima de gerentes generales. Muy de acuerdo. Pero tomen en cuenta, tomen en cuenta que en algunos casos no solamente los gerentes ganan más. Ahí está el rector de Yachay, 16 mil 200 dólares. Un español, pero un ecuatoriano, todos los 130 asambleístas, mil dólares menos. Tanto amor a la patria. En el artículo 33 de esta reforma, ¿qué es lo que dicen aquí? Las garantías para dirigentes sindicales, el despido intespectivo de la trabajadora o el trabajador miembro de la directiva de la Organización Trabajadores será considerado ineficaz. Pero ojo, más allá de lo que dicen, ustedes han escrito, sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo por las causas determinadas en el artículo 172 de este código. ¿Qué dice el artículo 172? Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia. Número dos, por indisciplina o desobediencia. Si es que no es de Alianza País, será indisciplinado. Pretexto de que puede ser despedido. Por falta de probidad o por conducta, si es que sale a la marcha, va en contra del proyecto de ustedes, causal que puede ser despedido el dirigente. Por injurias graves y rogadas al empleador, si es que reclama un trato justo, ya le van a interpretar como injurias. Y ahí hay siete numerales, en honor al tiempo. Sobre el artículo 45 de esta reforma, dice causas para la terminación de estos contratos. Estos contratos terminan por las causas generales, sin perjuicio de que el empleador también puede dar por concluido el contrato. Número uno, cuando el empleado revele secretos o haga divulgaciones, en ocasiones perjuicios al empleador. Ojo, en el numeral dos, ¿qué es lo que ponen? Cuando el empleado haya inducido al empleador a celebrar el contrato mediante certificados falsos. ¿Por qué no le agregan ahí la palabra títulos? Porque también alguien puede pasarse de vivo e indicar un título falso y puede ser gerente del Banco Central del Ecuador. Como el compañero Pedro Díaz. La semana pasada, aquí debatimos el tema de la discriminación. Señora Presidenta y miembros, sí sería importante que se incorpore en uno de los artículos de este código, de esta reforma, para que se garantice la contratación y permanencia de trabajadores y trabajadoras de pueblos y nacionalidades indígenas, como también afroecuatorianos y montubios. Ahí podemos decir que es una ley de justicia. De lo contrario, si es que siguen excluyendo, prácticamente sigue siendo discriminatorio. Asimismo, debe que garantizarse no solamente el despido de las mujeres embarazadas, sino también de las personas con discapacidad. Si es que es factible, incorporen esas observaciones que estamos haciendo de esta ley. Queremos que quede claro. Ahí están los planteamientos que hemos hecho, las propuestas que hemos hecho. Hoy se han llenado la boca diciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. De lo que yo conozco y he leído, ni en el artículo 1, ni en el artículo 141, se habla que el Estado ecuatoriano estará representado por la Revolución Ciudadana. Estará representado por el presidente de la República, pero menos por la Revolución Ciudadana. Esa palabra es ficticio, así como ustedes dicen que es ficticio la deuda con el IES. Espero que después de 2017 no se arrepientan ustedes, porque no piensen que toda la vida van a estar en el poder y que toda la vida van a ser jóvenes. Solo que sigan aplicándose cremas rejuvenecedoras o sigan haciendo cirugías plásticas para que sigan de jóvenes. De lo contrario, piensen que la edad está muy cerca, la vejez está muy cerca. Gracias, presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.